Hola a todos, bienvenidos a la hora de darles, saludos a Goku, continuamos en The Last of Us Nos vamos con el chiti Ay, aquí si me pueden dar un habitón, va Ah, pero cuando estábamos en los recuerdos de Joelito tuvimos que atravesar el hotel y no No logramos hacerlo con así Pinches cazaqueros, esta era más baja el otro Bueno, ahora vamos al acuario a buscar a Mr. Músculo Ay, que manco, tenía que brincar Aguantame a cambio, si ando a brincar Quédate manco, que Mr. Bass Ay, carajo, vamos a tener que ir ahí Pero no me importa Un momento, parece que no Parece que no tenemos que ir por aquí, lo que quiere decir que quiero ir por acá Tiene que haber algo bueno acá, aparte de infectados Hay clickers No sé si no me llega Poderé subir Como por qué razón tendría que entrar acá No miro nada útil acá Oh, si veo un clicker Oh, son locos Son acechadores Subi, 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 de regreso Eso, eso, eso Jaja, que manco que Carajo, viene un clicker A ver si hay un clicker del macho Dios mío, una paliza Dios mío, una paliza Dios mío, una paliza Solo tres? Oh, me ha hecho cambio de una bala, excelente Tijeras Excelente Uh, creo que eso fue Un buen precio Aunque me pegaron, eso fue lo malo Baja topa Le ayuda a Jesse Chino, chino, chino Necesito tu ayudamiento Necesito tu ayudamiento Me tiré Ya no se lo esperaban perros Y mira, ¿quién viene aquí solito? Echame, echame el ayudamiento ¿Qué está haciendo la loca? ¿Qué está haciendo la loca? Oh, estoy bien penteado Ahora eso es Ya se dijo hace un rato Eh, un español Oh, un botiquín entero Excelente Oh, una... Ah, la pude haber usado Esa babosa desde antes Me quemó Espérate, tengo una nota ¿Qué dice? Para el desgraciado que me encuentre Apenas puedo levantar mi mano Pero todos en la base tienen que saberlo Me emboscaron cuando iba a revelar a Misha En el puesto de observación de Monoriel Uno de los Scars Era idéntico a Grey De verdad, maldición Estoy tan variado Que alguien por favor le meta una bala en el cráneo A esa maldita rata por mí Y díganle a Mish que lo siento Intenté darme prisa Jensen Oh, yo creí que podía subir Pero no No se puede Bueno, un machete a cambio de la H Está bien Un poco de vida Uy, carajo, que trancaso Un poco de vida a cambio de un botiquín Está bien Pero buena ganancia No voy a ir así sin vida a un toque Vamos a confiar en Jesse James En James, MMS Ok Después de ti Oh, carajo, me tengo que tirar otra vez Un chapuzón Oh Vamos a ver si hay chivas Dice que vayamos a ver si hay chivas Nunca hay nada bueno aquí en el agua Oh, pero encontré un agujero allá Venga este muchacho Venga este muchacho No se mira nada Todo asqueroso Uff ¿Saben qué? Siento que allá tal vez hay algo Quítate James James El cheno No, no hay nada Es igual de los dos lados Pero prefiero allá Veníte el cheno Habrá algo en esa tubería Nah, ¿cómo voy a cambiar eso por un No, están locos Ya voy Cheno Ya ni sé cómo digo Veníte el cheno Creo que los dos lados Me sirven para llegar al mismo lugar Un momento Pero hay algo acá Si podemos No, no, no quería subir tan rápido Bueno, ya subimos No, no, no Ah, y vio una vez para abajo Oh, ahí está Pele El chino No, estamos tomando un barco Ustedes han oído, ¿verdad? Están hablando de Tommy No, no sabemos eso ¿Quién va a ser más? Cierto Puede ser Tommy Si es él, él va a ir A partir de la hora que llegamos Abby está en donde Él va a ir Así que si solo nos caerá ¿Qué es si está en problemas? Él puede cuidar de sí Oh Oh Jesus Christ Está haciendo llorar No Que no se vaya ahí así Estamos cagando ¿Cómo no te bajes? Ay, se bajó Pensada la vuelta Es el problema De haber Me separado De El maldito compa A ver Estamos de maravillas Vamos con el compa La cae ¿Por qué? No se vaya a dejar que nos tomamos No, vamos Deja Vamos a terminar ¡Era es una chica! ¡Era es una chica! ¡Suscríbete a la chica! ¡Era es una chica! ¡Era es una chica! ¡Era es una chica! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un botiquín, no tengo, pero puede ser uno Eso, vamos, la misión no la pierdo por nada Mucho peso Creo que he se ha visto ¡I got her! ¡Gracias por ver el agua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué diablo! ¡Estaba agachado! Estaba bien agachado Juego estúpido Estaba bien Bien, no puede ser Al fin Al fin, denme curación Listo Condecir y regresar L2 Muy bien Vamos a buscar a alguien Teníamos que ir por esto Tengo que buscar a alguien Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ok, no one's following Es el modo de escuchar Para encontrar la lancha Oh O sea que puedo volver a la lancha Oh, pastillas, pastillas Un montón de pastillas Vale, comida Oh, ya estoy al tope No sé si le va a ir ahí Creo que no Pero si me debo ir aquí Solo ganas Me da de ir aquí No sé si le va a ir ahí Bueno, ya podemos abrir esto y su vamos a ver algo para agarrar nelson nos fuimos oh ahí está los controles del boterte no están disponibles en opciones accesibilidad ay carajo parece que hay que ir para allá ciertamente hay que ir con la corriente bueno que le vamos a hacer uff no puede ser cansada la vuelta eso esu 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 oh me voy a llenar de chiles estoy siguiendo a mi instinto muchachos miren eso tiene luz ahí es donde vamos a valer cayampa oh oh la gran que lo oh oh se están peleando yo creo que eso fue todo por en mi bote ahí viene ahí viene me quedé sin cuchillo oh ahí están los compas oh creo que por aquí sí por aquí puede atravesar sí por aquí puede atravesar ahí viene look everywhere find who did this no quiero problemas compa oh oh ya me harino si no va a bajar no me importa pero me quiero ir al demonio adiós popo malditos escarros malditos escarros malditos escarros me escapé de ellos hola miren todo el todo el agua que podemos tunear carajo algo divertido andar aquí creo que todavía todavía no hay nada que quiera tunear 98 puedo mejorar las mismas cosas de siempre ya le puedo poner una mejor mira esto por 80 oh una 6x es como la que estábamos usando con creo que es como la que estábamos y solo así se la saca de la bola creo que es como la que estábamos usando con Tommy puedo apuntar así o puedo apuntar con las 6x hola bueno que sea para ver de lejos sirve un montón esos ladrillos no me gustan nunca 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 oh aquí hay gol y estoy al tope estoy un tremendo por eso estoy al tope puedo mover eso me parece me parece innecesario pero lo puedo mover ah va a estar cerrada esa puerta entonces muevelo rápido mamaita no maldito sea oh miren todos los hombros miren las ay dios no es un floater te arrisco no 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 o o o o ¡Gracias!